Debemos intentar una vez más salvar nuestro cariño del fracaso porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió ¿Por qué nos lastimamos sin piedad? ¿Por qué nos damos todo por perdido? Pensemos en lo felices que hemos sido y qué hermoso fue el amor que nos unió Amor, amar, reflexionemos no contenemos al ocaso este cariño Amor, amar, basta de orgullo te quiero mucho y cada vez te quiero más Tenemos que intentar una vez más salvar nuestro cariño del fracaso porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió Amor, amar, reflexionemos no contenemos al ocaso este cariño Amor, amar, basta de orgullo te quiero mucho y cada vez te quiero más Tenemos que intentar una vez más salvar nuestro cariño del fracaso porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió todo el amor que nos unió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!